Hola gente No era como anda Mi nombre es Luis Vicente Y el día vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos También vamos a hacer Aquí un pique con el parcero de un BMW 120i, si señores, Chevrolet Aveo Versus BMW 120i Aquí tenemos al dueño del BMW 120i Si señores, Camilín Caras Hola, como están? También tenemos al dueño del Aveo, Bingo Ah, mentiras, hola Bingo Ataque, ataque Y tenemos al parcero José El dueño del Aveo, bueno Con toda, no parcero José, vamos a ganar Ese pique Está duro, está duro Vamos a hacer lo posible Con 13 BMW Y estamos originales, todavía estamos chiquitos con el Aveo Pero vamos por grandes cosas Bueno, yo veré, no, también parcero Camilín Me tienen que contar una cosa Que le hicieron al Aveo, que tiene el Aveo No, nada, el Aveo está totalmente stock 101 libras-pie de torque A la rueda, es lo único que tenemos Pero originales, ya A mí, aquí hay algo que no me convence Que lo llamen a vuelo y le digan Oiga, usted tiene un BMW mecánico 2.0 Con 150 caballos de vapor Y le digan Le tengo el contrincante, mi hermano Un Aveo con motor 1616 válvulas Igual mecánico Bueno, pues el parcero confía en su carro No, la verdad, cuida ahí El parcero fue el que me dijo Yo quiero enfrentar a ese BMW Bueno, la idea es para, ¿cómo se puede decir? Medir cómo está andando el carro Antes Después de que le hagamos vainas Como tener algo Un punto con que compararlo O sea, que si me gana hoy Después me toca ponerle un turbo Yo creo Uy, tienen re reñidos Bueno, vamos con una H&M roja Vamos al motor V8 5.4 Bueno, ustedes le pueden tirar Todo el hate que quieran al Aveito Pero ese día la pasamos Una chimba con el carrito Estamos aquí con el proyecto Aveo, señoras y señores Porque imagínense Que bueno, lo vamos a pasar aquí En el cuarto de milla Con el parcero José Con toda parcero José Entonces, gracias Miren, men Aquí con el loguito de Pasión B13 Tan, tan, tan Toda la cosa Y bueno, vamos a ver Cuánto se hace este stock Obviamente estamos empezando Proyecto Le acabamos de cambiar Clutch, obviamente Y listo Pero antes que nada Les quería sugerir Que suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha Les estaré dejando A lista de reproducción Con todos los videos Sobre este Aveo Que hemos hecho Entonces fácil Ustedes lo miran Y si les gusta Se suscriben a mi canal También hemos hecho Obviamente proyecto Nissan Sentra B13 Proyecto Genesis Y proyecto Renault Twingo Para vender Entonces vayan y lo miran Está súper interesante Y se suscriben a mi canal Bueno, ¿Cuál gana? ¿Cuál gana? Ahora sí Vamos a ponerlo a picar Listo Bueno, entonces Esos manes van a arrancar Desde por allá Aquí lo estoy esperando Para que pasen la meta ¿Cuál creen que ganara el pique? Pues ya lo vamos a ver A continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casi 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 gane el Aveo Por poquito Bueno, aquí el ganador Espere, espere, espere Marica Lo vamos a dar una cosa Marica, usted era el ¿Se me calentó el turbo, güey? Ah, pero esto no tiene turbo Se da lámpara, güey Bueno, aquí Reacciones Bueno, parceros Estuviste cerca Solamente A un segundo nomás A un segundo, no, a un carro, perdón Un carro larguito Bueno, aquí Bingo, ¿qué opinas de todo? ¿Está triste? Pero es que este man tiene desventaja Claro, Bingo 15.1 segundos En el 0 a 100 para este Chevrolet Aveo Recordemos que estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar El carro obviamente pierde un 26 25, 26% de potencia Por eso los tiempos tan elevados De la tabla de Pasión B13 Porque todos son tiempos justos, hechos A 2.600 metros sobre el nivel del mar Poniéndose así en el lugar número 11 de la tabla de Pasión B13 en el 0 a 100 Justo detrás del Honda Civic LX que era del ingeniero Y adelante del Chevrolet Optra 1.8 Hatchback. Luego de que mostremos los piques En Tocanticipa, hacemos bien El análisis de lo que pasó en este 0 a 100 y en estos piques con este carro Y lo que se viene Resumiendo los dos Mejores piques que tuvimos en el autódromo Cuando lo probamos Original Stock El Aveo El primer pique fue contra un Honda CRX del Sol Si señores, un carro de 1600 centímetros cúbicos Para los que no lo conocen Es 1600 Aspirado Un carro muy curioso Y bonito Que próximamente le haremos un video en el canal Bueno, el día de hoy estamos aquí en el autódromo de Tocanticipa Porque bueno, veanme esta belleza de carro Parcero, ¿cómo es que se llama tu carro? Honda CRX del Sol CRX del Sol Oiga, está una chimba Es convertible ¿No lo vas a convertir? Sí es convertible Sí es convertible Se demora un poquito convirtiendo Pero es una chimba Después les hago un video sobre eso Una toma Bueno, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? 19, 9, 42 Bien, 19, ya bajó una décima Bien, buena Bueno, en primera y en segunda Iba ganando el pique Nuestro seguidor con el Aveo Sin embargo Ya cuando metió la tercera El CRX lo alcanzó Y le ganó por una décima Quedando así El tiempo en 19, 9 para el Aveo Y 19, 8 segundos para el Honda CRX Después de eso Me llevé yo mismo el Aveo a picarlo A ver que cuál era la vaina Y nos encontramos a un parcero de una Cheyenne Señora y señores Una Cheyenne 5.7 V8 ¿Qué es esa camioneta? ¿Qué es? ¿Suena una chimba? ¿Eso sí, pa' qué? ¿Suena una chimba? Una Cheyenne 97 Cheyenne 97 ¿Qué moto? V8 5.7 ¡Oh, qué lindo suena eso, weón! No, y suena, suena O sea, suena de sonar el carro ¡Chimba! Eso que no suena pasito La mía es la que suena dura La otra, la gris ¿Y esa gris cuánto le haces? Esa está siendo Sin litro Como 18 Y con litro 15 Bueno, vamos con una Cheyenne roja Vamos a ver El motor V8 5.4 Vamos a ver, señores Vamos a ver Bueno, vamos a ver Si el habituito se consagra acá Lo vamos ganando Lo vamos ganando Vamos Ay, le ganamos por medio carro Bueno, ustedes le pueden tirar Todo el hate que quieran a la V8 Pero ese día la pasamos Una chimba con el carrito Recuerden que no importa el carro Que ustedes tengan Sino ustedes Cómo se diviertan con él Lo feliz que el carro los haga Y bueno, nada Eh, logramos un 15.1 Eh, en el 0 a 100 En el cuarto de mi ya logramos 19.9 Fue el mejor tiempo que Logró nuestro seguidor Eh, y nada Pues bueno Eh, la verdad Bueno, me alegro por un lado Porque logramos El objetivo de por lo menos Meternos en la familia de los 19 Porque haber empezado con 20 Hubiera sido algo por debajo De lo que esperamos Me hubiera gustado más Que hubiéramos quedado En un 19 Mediano Unos 19 medios Quedamos en 19 altos Pero bueno Eh, sin embargo Bueno, estos tiempos que hicimos Eh, fue con el carro stock Ya saben A 2600 metros Sobre el nivel del mar Eh, perdimos acá Un 25% De potencia del motor ¿Sí? Entonces pues obviamente Esto no No le ayuda mucho al carro Seguramente al nivel del mar Este carro lograría unos 18 bajos Pónganlo ustedes Y bueno Nada ¿Qué pasó? Además de estar stock El carro Eh, tenemos unas cositas Por arreglarle Para la próxima vez Que vayamos a picar O hacerle un tiempo de 0 a 100 La próxima vez que lo probemos ¿Qué nos falta? Eh, ponerle El selector de velocidades El selector está fallando Un poco al meterle La tercera Cuando le metemos la tercera Este carro Como que no entra Como que le cuesta trabajo Como que sí Entonces eso nos hace Nos hace perder Una décima O dos décimas Pónganle ustedes Más o menos Y también Eh, le tenemos que cambiar El clutch El clutch de este carro Está agarrando muy abajo Porque ya se va a acabar Es un clutch hidráulico Que ya está en las últimas Señoras y señores Eh, a veces Tira a patinar un poco Entonces pues también Tuvimos ese problema Y también Se podrían estar Perdiendo unas décimas Al arrancar Un par de décimas Pónganle que en total Se pierdan Tres o cuatro décimas Sumando selector Y clutch Y, eh También le vamos ya a poner Lo que sería Eh, múltiple de escape Y tubería Listo Le vamos a ver Trabajo de múltiple de escape Y tubería Lo que llamamos Hedritubería A ver cuánto logramos La próxima vez que vayamos Al cuarto de milla Y a el 0 a 100 Piques y cuarto de milla Y piques y 0 a 100 Nos vemos en un próximo video Chao Chau Múltiple de escape